En primer lugar, UNASUR ayer aprobó una resolución muy clara sobre la necesidad de respetar los mecanismos de Naciones Unidas. UNASUR ayer asignó una resolución muy clara en order for the parties to respect the ruling of the United Nations. Y nosotros, en base a la decisión de UNASUR, igualmente rechazamos cualquier ataque militar contra el pueblo de Siria. And based on this declaration, we also reject any military attack against Siria. Pareciera que en cualquier escenario que se estuviera planteando, el ataque sería un ataque de carácter criminal. Si fuera el escenario de que se demostrara, pareciera que los primeros indicios dicen que no va a ser así. Que efectivamente, en la guerra civil interna de Siria, el gobierno de Siria utilizó algún arma prohibida. ¿Cuál es la solución? Bombardear y matar más sirios. So, for instance, if it is proven, and so far it seems that that is not the case, that in the framework of the civil war in Syria, the Syrian authorities of the government of Syria has used some banned product or weapon, the solution is to bombard and kill more people in Syria? La lógica cruel y desfasada desde el punto de vista humano de que un gobierno asesinó a unos ciudadanos y por eso hay que bombardear y asesinar a más ciudadanos, sencillamente no tiene ningún tipo de explicación. La lógica cruel es que, porque un gobierno supuestamente mató a los ciudadanos de su país, la lógica es lanzar un ataque para matar más personas y más ciudadanos de ese país. En todo caso, el derecho internacional tiene sus mecanismos para regular y castigar cualquier crimen de lesa humanidad, si existiera en este caso, pero todo indica que no es así. Y el segundo escenario, si se demostrara que una vez más la llamada oposición siria, armada por Occidente de manera ilegal, hizo un ataque químico y no fue el gobierno, el crimen sería más horrendo todavía.